las tres tumbas con los cadetes de linares está en tonalidad de si bemol llevará su primera que es si bemol segunda fa 7 y tercera mi bemol para poder simular el acordeón lo haremos con mi melódica voz como podemos ver nada más estamos utilizando primera y segunda lo repetimos más lento para que se pueda apreciar por lo tanto después de tocar la melodía y que el acordeón haga su adorno comenzaríamos a cantar salieron de madrugada soy el canto de los gallos y van a hacer su jornada a lomo de sus caballos la fiesta se celebraba en el rancho del pitayo en este primer verso de igual manera estamos utilizando pura primera y segunda en el verso que sigue el orden de los acordes será lo mismo sólo va a cambiar la letra su padre les dio un consejo cuando a partir se aprestaban cuiden muy bien el pellejo por el que la vida se acaba en las palabras del viejo los tres hermanos pensaban aquí se mete algo que se le conoce como preparación pedro le dice a fabián dale un trago a josé luís que beba de ese mezcal para que se sienta feliz que ahorita no más llegamos nos vamos a divertir aquí otra vez nada más volveríamos a repetir toda la melodía y comenzaríamos a cantar los acordes llevan el mismo orden lo que cambia es la letra entonces volvemos a repetir nada más del estribillo para que se comprenda bien y la preparación que hicimos ahorita es si bemol 7 si bemol si bemol 7 pedro le dice a fabián dale un trago a josé luís que beba de ese mezcal para que se sienta feliz que ahorita no más llegamos nos vamos a divertir